Y nos fuimos con el puño de tierra Cantando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se lo diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincera Yo soy como las javiotas, que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Voy a darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Yo muerta voy a llevarme, nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra, no me llevo nada más Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincera Yo soy como las javiotas, que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Voy a darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Yo muerta voy a llevarme, nomás un puño de tierra Uahí 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 Uahí